Música Música Pájela Aliento lento a la felicidad Se escuchan versos en la gravedad Que el momento hoy se va Bájela Bájela El amor que desfugas Se respira en la serenidad Que te ilumina en el suelo Música He escuchado el amor en los segundos del viento Y olvidado el tambor de cambiar el suelo Y olvidado el amor en los segundos del viento Y olvidado el amor en los segundos del viento